bienvenidos al canal chicos el día de hoy nos encontramos en la inauguración de los talleres de verano de la municipalidad donde tengo pertenencia el equipo de fútbol el día de hoy hemos tenido un poco de suerte porque hemos agarrado sitio ya que había muchísima gente estos talleres son súper buenos ya que no solamente hay deportes sino también tenemos el taller de oratoria el taller de baile el taller de clown entre otros así que vamos ya a ver cómo va a empezar esa inauguración de estos talleres de estas actividades para poder desarrollar las habilidades de nuestros pequeños aquí tenemos una pequeña demostración del grupo de los chicos de taekwondo esta disciplina que es tan importante y sobre todo útil para los pequeños hay niños de todas las edades a partir de seis años aquí tenemos una pequeña demostración de lo que son las clases de clown que ayuda mucho al desenvolvimiento de los más pequeñitos bueno después de estas pequeñas demostraciones de algunas actividades tenemos el show infantil que estuvo a cargo de mario bros y que los niños se pudieron integrar y lo pasaron súper chéveres y también les dieron algunos obsequios también tenemos el baile típico de nuestro país que es la marinera a cargo de un pequeñito y de su hermana mayor un lindo espectáculo también tenemos la demostración de una pequeñita que está llevando los talleres de marinera de tan solo cuatro años miren qué bonito baila y también tenemos para los más grandes lo que es el taller de caporales chicos empezamos a entrenar así que hemos llegado a este parque donde le toca a tiago llevar sus clases de fútbol es un parque muy bonito así que aquí les vamos a enseñar un poquito más que bonito ese nacimiento no estamos ya llegando a la cancha la verdad que es muy bonito bastante espacioso así que te hago va a estar entrenando y ustedes también lo van a acompañar para que vean cómo lleva este entrenamiento esta es la cancha donde ellos entrenan así que el día de hoy vamos a estar aquí llevan a empezar las clases con su entrenador y bueno al parecer chicos al finalizar este taller de verano van a tener una competencia entre varios equipos de diferentes distritos de diferentes zonas así que también espero poder grabarles para ese momento y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.